Presentamos Entrevista Hoy en día son alrededor de 500 mil habitantes Incluidos los flotantes Incluidos los flotantes, así es Pero bueno, es un cantón Bastante próspero, usted sabe que Antes de haber sido un cantón Industrial, fue un cantón turístico Un cantón El segundo más grande a nivel de La provincia del Guayas Sin embargo, un cantón que ha estado muy abandonado Y lastimosamente por 20 años Ha estado mal administrado Con malas herencias De administraciones, que no queremos Hablar del pasado, pero lastimosamente son Consecuencias del hoy No tener, no solamente agua De no tener alcantarillado De no tener seguridad, lastimosamente Siempre vemos en las noticias Caso que hay de algún asesinato Ventas de droga Es lastimosa la situación de nuestro Cantón, y también hemos perdido el turismo Perdimos la feria de Durán, que es muy lamentable Ahora, dentro de las De los problemas que tiene Durán No solamente está el agua, está el tema de las Inundaciones en zonas tan Tan bajas, como la Zanja, en fin Son recintos, sectores Que están ahí afectados Por la población Bueno, ya empezamos el año Empezamos la época de lluvias Y ya lo vamos a empezar a ver Y ahora justamente Amanecimos con todo un día que ha llovido Y lastimosamente Es porque no ha habido una planificación en la ciudad Es una ciudad que no ha tenido Una planificación urbanística Lastimosamente En cada uno de los sectores En donde se les ha ofrecido Por ejemplo, empezando por la legalización No se los ha legalizado Y ese es el primer paso Para poder llevar obras Pero tenemos que también trabajar En la legalización Y planificando urbanísticamente Nuestro cantón ¿Hay que levantar a Durán Para poner, por ejemplo Un sistema de alcantarillado adecuado? Lastimosamente Eso es una obra que cuesta mucho Porque el momento que entregamos el agua Tenemos que traer el alcantarillado El tratamiento Pero sin duda Y el tratamiento de aguas lluvias Porque hoy por hoy Durán, más del 95% Está considerado que tiene pozos sépticos ¿Por qué nosotros no podemos tener Un alcantarillado Un tratamiento de aguas residuales? Se puede Debemos tenerlo Porque el día que traigamos agua Para todo Durán Vamos a tener una saturación De todos estos pozos sépticos Y ahí, ¿qué va a pasar con los problemas de salud? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo financiamos eso, Luis? Bueno, tenemos varias formas De financiarlo Puede ser con capital privado Puede ser por medio de la empresa privada Una alianza público-privada Pero siempre yo Sí, soy muy creyente De que uno puede encontrar Cuando ha sido administrador Uno puede encontrar Un buen financiamiento A unas buenas tasas de interés Convenientes para el cantón Para traer todas las obras Que tanto necesitan Una cosa es administrar una empresa Y otra una ciudad Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Pero uno ya va viendo Que uno puede ser totalmente Eficiente con los recursos Para poder con poco Hacer mucho Alcantarillado, agua potable Y qué más Aparte de la seguridad Necesitamos la legalización La legalización De varias Ese es un tema Que se ha escuchado En los últimos 20 años Y sigue siendo un problema Así es Tenemos por ejemplo El caso de las 288 hectáreas Que vamos viendo Que hoy por hoy La actual alcaldesa Estamos de acuerdo Con que entregue escrituras Pero que entregue escrituras Una vez que haya habido El proceso de expropiación Que esté todo debidamente Legalizado Pero no que venga Y empiece a trabajar Por ejemplo Lleva el relleno En muchos sectores En donde todavía No ha podido Ni siquiera legalizar Y es un relleno Que no es el apropiado Para estos sectores En el caso De esta Dragado Del río Guayas Conjuntamente Con la prefectura La zona De Durán Que se va a ver Afectada Es la del norte Si no me equivoco Si Llega por Alrededor Por arriba Del peñón del río Del peñón del río Eso significa Que para ustedes Ahí hay una gran solución De relleno Y que podría ser Para un programa Habitacional Plan habitacional Efectivamente Queremos nosotros Trabajar de conjunto Con el gobierno nacional En un plan Un gran plan habitacional Aprovechando todo ese relleno Por arriba Por la parte Del peñón del río Pero siempre Como yo vuelvo a decir Con planificación Siendo organizados Teniendo todo un mapa De nuestro hermoso cantón Para que no volvamos A caer en el mismo error De crecer desordenados Sin una planificación urbanística Sin realmente un control Por parte de las autoridades Lo otro es la aerovía También de manera conjunta Con el municipio de Guayaquil Ahí es otra parte Es complementario A la parte de movilidad Es complementario Puede ser también Para la parte turística Queremos traer nosotros De vuelta a la Feria de Durán La Feria de Durán Era conocida internacionalmente Puede ser muy complementario Tenemos nosotros también La conocida fritada En Durán Entonces queremos repotenciar Todo esto Con plazas gastronómicas Y comerciales Reacer o regenerar El malecón por ejemplo Necesitamos Queremos regenerar El malecón Efectivamente se lo necesita Un malecón Que esté a la altura De nuestro cantón Hoy por hoy Uno se para En el Cerro de las Cabras A ver la vista Hermosa Panorámica Que tú tienes Pero no hay un mirador No tenemos un mirador Pero tienes El río Guayas Tienes al vecino Cantón Guayaquil Tienes toda la vista De Durán ¿Por qué no tener Nosotros también Un hermoso malecón? Pero yo siempre digo Primero lo primero Son los servicios básicos Hablemos del agua potable Del alcantarillado De la seguridad De la vivienda Y a la par Vamos trabajando También con todo Lo demás Que son los ejes Los nueve ejes Que tiene nuestro plan De gobierno Luis habrá Tiempo para seguir Conversando Con su candidatura Para la alcaldía De Durán Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros Esta mañana Que tenga buen año Gracias Gracias Javier Igualmente A Luis Chonillo Quien es candidato A la alcaldía De Durán Por Centro Democrático Son las 7 de la mañana Con 38 minutos Enseguida Fernando Santos Alvite Estará conversando Con Fernando Correa